¿Qué tiene que ver una cuerda con la pérdida social y el hecho de que cuanta más gente haya en un equipo, menos productivo se es? Este es el caso de uno de esos descubrimientos que se hacen sin querer y que al final acaban por convertirse en referentes de la psicología social. Vamos a demostrar cómo las personas somos vagas por naturaleza y a desmontar el límite de que dos personas trabajan mejor que una. Hoy vamos a hablar del efecto Ringelman. ¡Empezamos! Oficialmente siempre se nos ha enseñado que trabajando en equipo se llega más lejos, que la eficiencia es superior y que juntos se es más fuerte que por separado, pues resulta que no es verdad. Esto es falso, esto es mentira, no os dejéis engañar. Te han estado mintiendo toda la vida. Seguramente en más de una ocasión ya te hayas dado cuenta, ya sea en tu época como estudiante o trabajando, de que las cosas te suelen salir más rápido cuando estás solo que cuando tienes que trabajar en equipo. Otra vez hayas tenido la sensación de que un proyecto tú lo haces todo, mientras que las otras personas pues no hacen absolutamente nada. Bueno, la buena noticia es que no es una percepción tuya y que tenías razón. Y es que según demostró Ringelman y otros colegas a lo largo de varios estudios que se realizaron desde el siglo XIX hasta ahora, existe una tendencia social en la que la productividad de los individuos baja a medida que el número de personas en un grupo aumenta. O sea, Ringelman demostró que los humanos somos vagos por naturaleza y que si alguien puede hacer el trabajo por nosotros, ¿para qué vamos a esforzarnos? Lo curioso de este descubrimiento es que fue totalmente sin querer. En 1913, Maximilian Ringelman era un profesor de ingeniería agrícola del Instituto Nacional Francés de Agronomía y también era el director de la Estación de Ensayos de Máquinas. Y durante esta época estaba interesado en determinar la eficiencia del trabajo realizado por hombres, animales y máquinas para el trabajo agrícola. Es decir, quería saber qué era mejor utilizar para cada tipo de tarea, ya que en esos años las actividades agrícolas estaban aún poco automatizadas e interesaba saber cómo sacar el máximo partido a los recursos de los que se disponían. Pues bien, para ello diseñó varios tipos de experimentos y entre ellos había uno que fue el que causó que Ringelman se llevara las manos a la cabeza y se preguntara ¿pero esto qué es? El experimento en sí era muy sencillo. Solo necesitaba una cuerda, un grupo de hombres y un dinamómetro. En una primera ronda, Ringelman pedía a cada individuo que tirara de la cuerda y mientras lo hacía, medía con el dinamómetro la fuerza que éste empleaba. En la segunda ronda hacía lo mismo, pero en vez de tirar cada persona de forma individual, se hacían grupos de 7 personas. Y en una tercera ronda se repetía el proceso con grupos de 14 personas. Lógico es pensar que cuantas más personas, más fuerza, ya que la suma de todos debe ser mayor, ¿verdad? Pues no, un poco lo contrario, un poco diferente. Según los resultados del experimento, si la persona tiraba de la cuerda ya sola, la media de la fuerza empleada era de 83,3 kilogramos. En grupos de 7, la fuerza individual se reducía a 65 kilogramos. Y en grupos de 14, la fuerza que empleaba cada persona para tirar de la cuerda era de 61 kilogramos. Es decir, que cuantas más personas tiraban juntas, menos fuerza dedicaba a cada una de ellas por separado, lo que hacía que la suma de las partes individuales fuera inferior en grupo. Vamos, que el trabajo en equipo no solo no aumentaba el rendimiento, sino que lo disminuía. En un principio, y sin darle demasiada importancia, Ringelman escribió en su artículo que la disminución del rendimiento se debía a que simplemente había una falta de simultaneidad de las contracciones musculares de los individuos. O lo que es lo mismo, una falta de coordinación. Bueno, parece una explicación bastante lógica, bastante de sentido común. Algo parecido a tener un equipo de fútbol con grandes estrellas por separado, pero que jugando juntas no se entienden. Y al final el equipo, pues acaba siendo un poquito un desastre. ¿Pero qué pasaría si se hiciera el mismo experimento, pero engañando a los sujetos y haciéndoles creer que trabajan en grupo? Siguiendo la estela de Ringelman, en 1970, el profesor de la Universidad de Miami, Alan Ingham, hizo una réplica casi idéntica del estudio original, pero dándole un giro de tuerca muy interesante que lo cambiaría todo. El ejercicio era exactamente el mismo, hacer que varios individuos tiraran de una cuerda para medir la fuerza que empleaban. Pero esta vez los sujetos tendrían los ojos vendados, con la intención de hacerles creer que tiraban de la cuerda en grupo, cuando en realidad tiraban solo ellos. Para ello, Ingham se sirvió de algunos de sus estudiantes para hacer de gancho, manteniéndose en grupo junto al sujeto experimentar real, pero sin hacer nada. Estaban ahí de figurantes para darle realismo a la escena. Un poquito troll este de Ingham. El caso es que, tras hacer el experimento, los resultados fueron idénticos a los de Ringelman, pero con los ojos vendados y tirando en solitario. El factor de la falta de coordinación completamente desapareció. Es decir, que con solo creer que otras personas trabajaban con ellos, el esfuerzo individual disminuía de manera automática. Así, sin más. Así que Ringelman estaba equivocado. La disminución del rendimiento no era por una causa física, sino por una causa cognitiva. Esto ya de por sí fue un ganayazgo. Pero es que además, Ingham también estableció que existe una relación de cantidad de personas versus esfuerzo, señalando que si una persona sola realiza un 100% de esfuerzo, cuando se añaden dos más, el rendimiento cae hasta el 82%. Y si se suman tres más, el rendimiento decrece hasta el 78%. Esto quiere decir que el efecto Ringelman es potente en grupos pequeños, pero que va perdiendo fuerza de decrecimiento a medida que se va sumando nuevas personas. En otras palabras, hay mucha diferencia en el rendimiento si pasamos de una persona a tres, pero no tanta si pasamos de tres a seis. Y así sucesivamente. Entonces, ¿el rendimiento será cada vez menor en cuanto más delante es el grupo? Sí, pero la diferencia será tan mínima que en verdad ni se notaría llegando a un punto en el que el efecto Ringelman dejaría de actuar. Entender este efecto es muy importante desde el punto de vista de la psicología social, ya que sus consecuencias, especialmente a nivel laboral y deportivo, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un equipo. Por eso mismo, a lo largo de los años, se han ido haciendo más experimentos y pruebas para ver una acción en diferentes ámbitos e intentar encontrar una explicación. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Latane, hecho en 1979, en el que demostró que las personas aplauden y gritan más fuerte con más ganas si están solas que si están en grupo. O el de 1987, de Die Lestrobe, que demostraron que las personas tienen más y mejores ideas si piensan solas que si lo hacen en grupo. Un estudio muy interesante porque refleja que el efecto Ringelman se presenta no solo en tareas mecánicas, sino también en tareas creativas. ¿Eso quiere decir que dos mentes piensan mejor que una? Pues la ciencia demuestra que en algunos casos esto no es verdad. Mentira. Mentira. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos limita? Eso es precisamente lo que trataron de averiguar Williams y Carau. En el 93, estos dos psicólogos realizaron un metastudio en el que analizaron nada más y nada menos que 78 investigaciones sobre el efecto Ringelman y llegaron a la conclusión a la que llamaron Collective Effort Model, lo que en español sería algo así como el modelo del esfuerzo colectivo. Según este modelo, las personas disminuimos nuestro rendimiento en contextos grupales por dos motivos. La disminución de las expectativas para alcanzar la meta y la disminución del valor percibido de la meta en sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mira, básicamente, que cuantas más personas se unan a alcanzar un objetivo, la percepción individual de responsabilidad para alcanzarlo se diluye entre los demás, haciendo que ese objetivo pierda importancia a nivel personal. Si trabajamos solos, alcanzar una meta es solo cosa nuestra, por lo tanto, damos el 100% para no fallar y que nadie nos pueda echar la culpa de no haberlo conseguido, o al menos de no haberlo intentado con muchas ganas. Pero si estamos en grupo, alcanzar la meta es una responsabilidad colectiva, por lo tanto, ese esfuerzo se reparte. Y del mismo modo, el sentimiento de fracaso es menor en caso de fallo porque no nos sentimos completamente responsables de ello. Eso tiene mucho que ver con la percepción de evaluación. Cuando actuamos en solitario, somos conscientes de que nos están evaluando solo a nosotros y, por lo tanto, nos esforzamos más en las tareas para que salgan bien y causar buena impresión. Sin embargo, cuando trabajamos en equipo, al no ser los únicos responsables de los resultados, nuestros esfuerzos disminuyen al no sentir que estamos siendo evaluados personalmente, sino en conjunto. En otras palabras, si crees que nadie se va a dar cuenta de que no haces nada, lo más probable es que no hagas nada. Como dato curioso, Extra, este metastudio también descubrió que el efecto Ringelman es más común entre hombres que entre mujeres. Ahí lo dejo. Por su parte, Ivan Steiner, en su libro titulado Procesos grupales y productividad, revela que el efecto Ringelman aparece principalmente en tres tipos de tareas. En primer lugar, las tareas aditivas, que son aquellas que, como su propio nombre indica, se trata de tareas en las que hay que sumar. Concretamente, sumar personas. Se supone que, para maximizar el potencial de este tipo de tareas, cuanta más gente participe, mejor. Según Steiner, aquí el efecto Ringelman aparece porque, como ya hemos visto, los individuos reparten su esfuerzo entre los demás. El segundo tipo de tareas son las tareas disyuntivas. Estas se determinan en función de la habilidad o capacidad de cada persona. Es decir, que para llevarlas a cabo con la máxima eficacia, se seleccionan intencionadamente a los individuos mejor preparados. Las estrellas del equipo, el top talent, los listos de la clase, llámalo como quieras. Aquí Steiner explica que el efecto Ringelman aparece en los sujetos que no se consideran suficientemente buenos para realizar el trabajo con éxito. Creen que no tienen nada que aportar y, por lo tanto, disminuyen el rendimiento. ¿Por qué tal? ¿Para qué se van a esforzar? Y en tercer y último lugar, las tareas conjuntivas, que son aquellas que todos los miembros del equipo deben actuar a la vez. Por ejemplo, un equipo de remo, en el que todos los miembros deben remar al mismo tiempo, aunque también es aplicable a equipos de trabajo que puedan o que deban colaborar al unísono, aunque esto es un poco menos habitual, ciertamente. Aquí el efecto Ringelman solo aparece si el grupo es grande, afectando principalmente a los miembros mejor preparados que disminuyen su rendimiento para ir a la par con los demás y no sobresalir en exceso, lo que podría decir que era el grupo. Con toda esta información podemos llegar a una conclusión, y es que el esfuerzo que empleamos para llevar a cabo una tarea o una actividad está directamente relacionado con la percepción y la identificación de responsabilidad sobre esa misma tarea. Si sentimos que la tarea es nuestra y nos identificamos plenamente con el objetivo, nuestro esfuerzo será mayor, pero si esta identificación está fragmentada, el esfuerzo que hagamos también lo estará. Así que respondiendo a la pregunta del título, ¿somos vagos por naturaleza? La respuesta es que probablemente sí, siempre y cuando estemos acompañados de otras personas. Si te interesa saber más, te dejo los estudios mencionados para que puedas leerlos en la cajita de información. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios de Siempre Puedes Practicar Surf. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web en globalhumancon.com, también a través de LinkedIn en Global Human Consultants y a través de nuestro canal de Telegram de Siempre Puedes Practicar Surf. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!